¡Gol! ¡No podés fallar! Apareció Carditos y ahora... Boca Liga, la defensa y justicia 1 a 0. Le ganó claramente, visiblemente en velocidad y... Era una cuestión natural, lógica, que después de... Esta pifia del arquero, aquí... Es todo de Tevez. Es todo de Tevez, por más que el arquero busque cortar la línea... Cuando Tevez se abrió. Define con comodidad. ¡Gol!